Hola, estamos en Rolando Sport. Bueno señora, vinieron los días fríos. Quiero compartir con ustedes lo nuevo de blanco. El primer acolchado para una cama queen, quiere decir para una cama de 1 metro 40. Es un acolchado liviano, que en la parte de adentro viene forrado en una tela de algodón que no se desliza de la cama, que lo puede acompañar perfectamente con una mantita polar. El segundo acolchado para una cama queen, 1 metro 60 por 1 80. También del mismo material, es un gros de algodón combinado con seda. Tenemos las sábanas, las mantas y almohadones, todo para esa medida. El tercero, un cobertor. Un cobertor liviano. Si no quiere, usar el acolchado, el cobertor y la parte de adentro del cobertor con piel. Te lo muestro con un pie de cama. También hemos recibido toallas, frazadas de lana. Tenemos en distintas medidas. ¡Gracias! 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 Si ustedes dicen, ¿cómo nos podemos ir ya arrolando? Llevamos a nuestras casas 12 cuotas. Hoy, jueves con tarjetas. Si no quiere 12 cuotas, tenemos 3, 6 cuotas. Y nuestra cuenta personal en 5 cuotas. Señora, las esperamos por Rolando Esposito. ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.